Hola a todos, bienvenidos al curso de Introducción a la Física de Partículas. Esta es la clase número 12, y lo que vamos a empezar a ver son los primeros pasos para llegar a la ecuación de Dirac, la famosa ecuación de Dirac. Hoy vamos a ver la ecuación de Dirac, pero no la versión que ustedes pueden reconocer en algún texto. Entonces, vamos con eso. Ya, entonces, el... A ver si se apetece eso que está ahí, esto lo vamos a meter para acá arriba. Ya, entonces cuando nosotros vimos en algún momento la ecuación de Klein-Gordon, la idea de la ecuación de Klein-Gordon era básicamente la... ¿Dónde era abajo? Tal vez molesta menos ahí. Ya. La idea detrás de la ecuación de Klein-Gordon era tratar de hacer una versión relativista de la ecuación de Schrödinger. Entonces, en ese sentido, la ecuación de Klein-Gordon cumplía un rol fundamental que era tratar de ser compatible, algún aspecto de relatividad especial, con lo que sabíamos de la ecuación de Schrödinger. Ahora bien, el problema de la ecuación de Klein-Gordon es que no es capaz de explicar fenómenos relacionados con el spin del electrón. Entonces, en esa línea, es cuando Paul Dirac genera, en base a las observaciones del momento y cómo se iban relacionando con distintos observables de experimentos, tratar de relacionar cómo se comportan el electrón en el contexto de la mecánica cuántica y de la relatividad especial. A diferencia del caso de la ecuación de Klein-Gordon, que era un intento de hacer la ecuación de Schrödinger compatible con la relatividad especial, con la forma de la relatividad especial. Entonces, una de las cosas que nos ha servido durante el curso para entender estos distintos pasos que han habido de ecuación no relativista a ecuación relativista, es el hecho de que en la ecuación de Schrödinger, si nosotros consideramos una onda plana, nuestra relación de dispersión de energía y momentum es básicamente la relación de energía con momentum clásico. O sea, de energía no relativista, la energía es igual a P cuadrado partido por 2m, que es lo mismo que un medio de la masa por la velocidad cuadrada, si es que fuera mecánica clásica. En el caso de la ecuación de Schrödinger nos sale esta relación. Con la ecuación de Klein-Gordon, la idea fue, bueno, como yo sé que la energía está en una relación de energía clásica, entonces yo voy a poner la relación de dispersión, la relación entre energía y momentum relativista, para encontrar la ecuación de Klein-Gordon. Y eso fue lo que hicieron, o sea, dijeron, como la energía está relacionada con la derivada parcial en función del tiempo, entonces la energía al cuadrado va a ser la segunda derivada en función del tiempo y el momentum la segunda derivada en función de la posición, y se obtenía la ecuación de Klein-Gordon. Mientras, por otro lado, lo que trata de hacer Paul Dirac es tratar de atacar la misma relación de dispersión de energía no relativista, pero tomando en cuenta de que el electrón es algo un poquito más complejo que es solamente una función de un número, sino que va a tener características internas, como por ejemplo el spin. Eso ya lo habíamos visto en parte cuando se describía el proceso, la ecuación de Schrödinger-Pauly, que era la que incluía el efecto que el electrón tiene spin, puede interactuar con el campo electromagnético, y por eso salía el experimento de Stern-Gerlach. Ya, entonces, una de las cosas interesantes, que ya lo habíamos que se los comentábamos de la misma manera antes, es que muchas de estas relaciones, o las relaciones de dispersión de energía y momentum, resultan evidentes cuando tomamos que la solución de nuestra ecuación es una onda plana, o sea que es de la forma E a la menos I por E por el tiempo menos P por el producto punto, la posición. Y de esa manera, si nosotros tomábamos la ecuación de Schrödinger libre y le aplicábamos la onda plana, sacábamos la relación de dispersión no relativista, y si agarrábamos la ecuación de Cleing-Gordon y le aplicábamos la onda plana, salía la ecuación de la relación de dispersión relativista E igual P cuadrado más E igual P cuadrado, la que conocemos siempre, la que hemos estado utilizando varias veces en el curso. Ahora, que una de las cosas que es importante que se tiene que cumplir, es el hecho de que en Relatividad Especial el tiempo y el espacio son parte de un mismo ente, mientras que en el caso no relativista el tiempo actúa como una variable absoluta y el espacio por otro lado, entonces al nivel de los órdenes o las potencias de los operadores, en los casos no relativistas aparecen en unidades distintas, por ejemplo aquí el tiempo está en una unidad mientras que el espacio en dos unidades, mientras que en la ecuación de Cleing-Gordon el tiempo aparece en dos unidades y el espacio en dos unidades también. Entonces una de las cosas importantes que le sirve de ingrediente a Dirac para generar una versión para que funcione con el electrón, es tomar en cuenta de que la energía o el tiempo y el espacio tienen que estar en las mismas unidades, el mismo número de potencias. En el caso de Cleing-Gordon ellos pusieron tiempo al cuadrado, posición al cuadrado, o los operadores de energía al cuadrado y momento al cuadrado, y en el caso de Dirac, él tomó un camino alternativo. Él asumió de que si yo agarro lo que sería mi energía o mi hamiltoniana, en vez de poner dos veces la unidad del momento, yo la voy a poner que es linealmente dependiente al momento. De tal manera que en este caso, él toma que la energía en principio va a ser alfa veces P más beta veces M, donde alfa y beta son constantes a determinar, para darle sentido a la teoría. Entonces esa es una de las cosas súper interesantes, de que si nosotros tomamos lo que es la ecuación de Schrödinger, o la ecuación del hamiltoniano, la evolución temporal del operador que actúa del hamiltoniano por la función de onda. Entonces en el caso clásico, nosotros tenemos que el hamiltoniano, ya sabemos que es P cuadrado partido por 2M. En el caso de Cleing-Gordon, nosotros teníamos que el hamiltoniano al cuadrado era P cuadrado más M cuadrado. Y en el caso de Dirac, él asume de que la relación de hamiltoniano es linealmente en el momento. ¿Por qué de esa forma? Porque así vamos a tener las mismas unidades con el tiempo. O sea, aquí yo voy a tener energía, una unidad, igual a alfa veces P, una unidad de momento, más beta veces M, M está una unidad de energía, y todo cuadra. En vez de poner las cosas al cuadrado, las pongo linealmente. Eso está súper interesante, porque le da una nueva faceta con que trabajar, pero también entender de que todo tiene que cuadrar dentro del marco de la relatividad especial. Y eso es una de las cosas importantes. Entonces, por ejemplo, si yo tomo este hamiltoniano, y le digo que alfa, o sea, tiene que ser, primero que nada, tiene que ser alfa, tiene que ser un vector, porque está producto punto, pone el vector momentum, tiene que tener unidad de, tiene que tener una forma de vector, más beta veces M, me va a dar un operador de este estilo. Menos i veces NABLA, que sería el término resorciado con el momento, y alfa, que está aquí haciendo producto punto con el NABLA, y el beta multiplicando a la masa. Ahora, para que esto tenga sentido, alfa y beta, por obligación, tienen que ser matrices, no pueden ser números, no pueden ser expresiones ni vectas, no pueden ser números de una dimensión, tiene que ser una estructura matricial. Es la única forma, si no me sale una relación que no es compatible con la relación, relativa especial. Entonces, en este caso, como yo sé que estos objetos van a tener que ser matrices, para que funcione, o en el caso más general, son matrices, yo escribiría mi ecuación de esta forma. Como esto es H, lo paso al otro lado, me queda menos, y básicamente lo que yo tengo aquí, es lo que se conoce como la ecuación de Dirac, donde alfa y beta todavía son objetos a determinar, para que tenga sentido mi teoría. Entonces sería I veces la primera derivada temporal, más I veces alfa vector, punto, nabla, menos beta veces la masa, todo actuando sobre mi función de onda, phi, igual a cero. Y eso es lo que se conoce como ecuación de Dirac, o el primer intento, para tratar de explicar la parte del electrón con spin, dentro de un contexto relativista. Aquí todavía, Dirac no sabe para dónde va la cosa, simplemente está haciendo una prueba, de, si en vez de Klein-Gordon, que usaron E cuadrado con P cuadrado, ¿qué pasa si él lo hago directamente proporcional a P? Y eso es lo que se obtiene en este caso. Bien. Entonces, como sea como sea, como nosotros queremos que la ecuación de Dirac sea compatible con la relativa especial, debe cumplir, si yo le pongo una onda plana, debe cumplir esta relación, porque es la relación de energía y momentum, que satisface las ondas planas en relatividad especial. Que la energía al cuadrado tiene que ser igual al momento al cuadrado, más la masa al cuadrado. Ahora, ¿cómo nos vamos a dar cuenta las propiedades que tienen estas matrices alfa y beta? Es básicamente, calculando el equivalente a E cuadrado, que sería el Hamiltoniano al cuadrado. Aplicamos dos veces el Hamiltoniano, y eso lo podemos hacer aquí sin ningún problema, en el blog de notas. O sea, si nosotros sabemos que el Hamiltoniano es alfa punto P más beta M, entonces, el Hamiltoniano al cuadrado va a ser dos veces esto que está acá, alfa punto P más beta M, aquí le voy a poner alfa, beta, son matrices, y eso es importante. Sería eso, actuando dos veces sobre lo que lo vayamos a hacer actual. Entonces, P más beta M, y esto lo voy a poner en modo silencio, porque no va a faltar Movistar que va a empezar a llamar. Y es complicado. Ya. Entonces, esto es simplemente, básicamente lo que uno diría, el cuadrado, pero tienen que tomar en cuenta de que estos objetos son matrices. Entonces, el primer término por el segundo término nos va a quedar alfa punto beta, o sea, alfa punto P al cuadrado, el segundo término, o sea, este por el de acá, va a ser alfa punto P por beta M más el segundo término que es beta M alfa punto P y el último término que es beta cuadrado M cuadrado. Acá una cosa importante es el hecho de que como estamos trabajando con matrices, no podemos conmutar las cantidades. Alfa por beta no es lo mismo que beta por alfa, entonces por eso hay que tener cuidado con eso. Entonces, viendo eso, que es lo que tenemos acá, tal vez en un orden distinto, nos tenemos que asegurar que esta cantidad corresponda con lo de arriba y eso nos va a implicar las condiciones necesarias para alfa y beta para que se cumpla. O sea, esta expresión tiene que ser eso y para que esta expresión sea esto, algo va a tener que ser alfa, algo va a tener que ser beta porque necesitamos que se cumpla para estar ok con la relatividad especial. Entonces, en ese caso, como les digo, como tenemos que lograr que ambas cantidades sean iguales, lo que está relacionado con P está relacionado con el P de acá por las potencias. P con P, entonces alfa, alfa punto P cuadra, P, todo eso al cuadrado tiene que ser P al cuadrado. Entonces, esa primera relación va a implicar, o sea, como queremos que alfa punto P al cuadrado sea igual a P al cuadrado, alguien podría decir entonces alfa es la identidad. No necesariamente, porque alfa punto P, si lo queremos ver con índices, digamos que alfa tiene índices I de 1 igual 1 hasta 3, entonces esto sería alfa I P I y esto es una matriz por, como está al cuadrado, alfa J P J porque cada uno es un producto punto por su lado. No le voy a poner punto para no confundir pero es una multiplicación escalar simplemente. Entonces esto lo que está implicando es que estas dos cantidades tienen que combinarse de tal manera que nos dé nos dé una. Entonces una de las primeras cosas es que alfa y las junto ahora porque esto es un número, aunque estas son matrices yo puedo poner alfa J P J P I P J y esto que está acá P P punto P punto siempre va a ser por ejemplo P K P K entonces eso implica que este objeto que está aquí tiene que ser proporcional a una delta J para que cuadre las unidades. Entonces en ese sentido una de las primeras opciones que tenemos es bueno esto que está acá que va a ser proporcional a una unidad y el principio de dos por dos cuando consideremos este operador que se llama anticonmutador digamos que el anticonmutador viene siendo una alternativa al conmutador en el sentido que en mecánica cuántica ustedes ven que el conmutador que es A B menos B A y en el caso de los de estas ecuaciones empiezan a aparecer relaciones que se llaman de anticonmutador que va a estar relacionado con una propiedad de los fermiones que es que sean antisimétricos entonces pero eso independiente entonces una de las primeras cosas es que este objeto que está acá alfa sub alfa i alfa j pi p j tiene que ser p cuadrado pero de la misma manera yo necesito que me dé esta cantidad que está acá entonces primero que nada de esta relación nosotros vamos a tener que el anticonmutador de aj tiene que ser proporcional a delta para que tenga sentido esa multiplicación ¿qué otra relación tenemos? acá tenemos que beta por m al cuadrado que el único término proporcional a la masa al cuadrado tiene que ser 1 solamente que beta es una matriz entonces beta al cuadrado tiene que ser la identidad en este caso le puse 4 por 4 porque ya vamos a ver por qué es 4 por 4 y ahora del término que sobra este que está acá en nuestra relación de dispersión hay 0 0 vector por P no existe algo que sea linealmente con P y aquí hay algo que está con P y aquí hay algo que está con P entonces la combinación de estos dos términos nos tiene que dar 0 y para que dé 0 se tiene que cumplir que el anticonmutador de alfa y con beta tiene que ser 0 estas son las reglas que tienen que satisfacer las matrices A alfa y las matrices beta para que la ecuación de Dirac nos dé la relación de dispersión de energía en el caso de relativa especial y de esa manera tenemos una teoría que respeta la relativa especial y todavía no sabemos bien las aplicaciones pero es un caso que podría ser compatible la mecánica cuántica con la relativa especial simplemente al agregar que existen estos objetos que son un poco más complicados que lo que uno se espera en el caso de la ecuación de Schrödinger o la ecuación de Klein-Gordon porque alfa y beta son matrices ya no son objetos objetos numéricos escalares muy bien entonces con esta cosa con estas matrices alfa y beta uno puede encontrar una hacer un análisis que para poder construir estas matrices alfa y beta y que satisfagan esas relaciones de beta cuadrado igual a la identidad alfa y beta el conmutador de alfa y beta no es de cero y alfa y el anticonmutador de alfa y beta alfa y alfa y alfa j sea dos veces por la identidad por la delta y j la dimensionalidad mínima de las matrices tiene que ser de 4x4 estamos obligados a ser de 4x4 no podemos construir las de 3x3 ni de 2x2 ni de 1x1 entonces una de las cosas interesantes y ahí es donde empieza a aparecer el por qué la idea de Dirac de intentar hacer una relación lineal con el momentum y la energía empieza a dar sus frutos es el hecho de que si yo quiero construir matrices de 4x4 que cumplan esas relaciones el set de matrices que me va a ayudar un montón son las matrices de Pauli y las matrices de Pauli son las matrices que utilizamos en el caso del electrón en el caso cuando ya se ha estudiado el caso de Schrödinger-Pauli para poder describir el spin de un electrón entonces si consideramos que las matrices de Pauli que son estas que están acá y por notación simplemente generamos una nueva matriz que es la sigma 0 que es básicamente la identidad para no andar poniendo un número distinto 0, 1, 2, 3 que ya tiene cara de algo covariante que va de 0 a 3 y nos acordamos de las relaciones de conmutación y anticonmutación que tienen las matrices de Pauli vamos a poder construir las matrices alfi-beta y vamos a empezar a hacer un avance o Dirac hizo un gran avance para poder tratar de hacer compatible la mecánica cuántica con la realidad especial y con la física del electrón que tiene spin que eso es una de las cosas que empieza a ser interesante entonces al utilizar las matrices de Pauli vamos a poder generar lo que son las matrices alfa-beta en distintas categorías que se llaman representaciones ¿qué son las representaciones? básicamente ¿cómo yo escribo mejor una base de matrices o no? o ¿en qué me quiero fijar? digamos en partículas o cuando uno estudia la ecuación de Dirac existen distintas representaciones y cada representación tiene una ventaja o desventaja a la hora de escribir una cierta propiedad que sale de la ecuación de Dirac como por ejemplo o sea aquí solamente para hacer una analogía si yo quiero en mecánica yo quiero describir el movimiento de un objeto en un plano inclinado donde esto tiene ángulo teta en vez de describirlo en la base xy yo la describo en la base y' x' que está rotado con la misma dirección por donde se va a mover el objeto estas bases que están acá o las representaciones cumplen esa misma idea la representación original la que ideó Dirac cuando armó sus matrices la alfa y beta es lo que se llama la representación de Dirac donde la alfa y son las matrices de Pauli en diagonal en la antidiagonal y el beta tiene la matriz sigma 0 en la antidiagonal con un menos enfrente y esto servía para explicar o tratar de resolver el problema que él quería introducir o sea que quería responder el hecho de que en este objeto el phi el psi que como son matrices 4x4 por obligación el psi va a tener que ser de 4x4 él quería introducir al electrón con carga negativa y al protón con carga positiva dentro del mismo objeto para tener una ecuación que le explicara el átomo de hidrógeno de 1 sin nada lamentablemente así nos resulta no funciona la ecuación directa para ese caso pero si explica la existencia del electrón y del positrón en el mismo objeto que es el psi eso es la representación de Dirac la representación quiral que es otra representación donde el alfa sub i tiene las matrices antidiagonal o sea es la diagonal con un signo menos y la beta con el sigma cero es la antidiagonal es una representación que nos permite estudiar lo que se llaman los estados de quiralidad o los estados por ejemplo cuando uno tiene el spin de la partícula alineada paralelo o antiparalelo con el momentum la partícula o sea si el momentum se mueve para allá y yo tengo el spin en la misma dirección esa partícula mayormente va a tener un estado quiral si es que no tiene no tiene masa pero ahí lo vamos a ver con más calma ¿cuál es la ventaja del estado quiral de la representación quiral? es básicamente que las interacciones débiles o sea las interacciones relacionadas con los decaimientos radioactivos solo les gusta trabajar con objetos que tengan quiralidad left handed y eso lo vamos a ver cuando llegamos a las interacciones débiles pero simplemente lo que les quiero decir aquí es que esta es la representación quiral es donde uno puede escribir el modelo estándar y se ve bonito si yo quiera escribir el modelo estándar la representación de Dirac nos va a quedar una ensalada de términos cruzados en este caso la representación quiral es la más adecuada para escribir y darse cuenta que las interacciones débiles les gusta escribirse en esta representación porque quedan diagonales y lo ponemos desde un punto de vista de una matriz quedarían en la diagonal de la matriz no con los términos cruzados eso es importante entonces nosotros de aquí en adelante vamos a estar centrados en la representación quiral por nuestro interés de llegar al modelo standard y escribirlo bonito y no complicado entonces simplemente el mensaje de esta parte es indicar que estas matrices alfa y beta que son necesarias para poder tener esta relación de energía y momentum en el mismo orden son necesarias que sean de 4x4 y la forma más sencilla de escribirlas es utilizando las matrices de Pauli y una combinación de estas matrices de Pauli es la representación quiral y si yo agarro esto y lo roto en cierta forma me daría la representación de Dirac y si la roto sería otra representación la representación de Majorano y así hay muchas otras representaciones que tienen distintas particularidades pero desde el punto de vista práctico significa que las matrices de Pauli son el núcleo para expresar lo que es la ecuación de Dirac bien ahora si nos centramos en los objetos psi básicamente los objetos psi y por el mismo hecho de que aparecen las matrices de Dirac estos objetos se le van a conocer como spinores spinores porque ya estamos metiendo el concepto de que esos objetos van a estar intrínsecamente relacionados con el spin de una partícula en este caso con el spin del electrón como el espinor si va a ser un objeto de cuatro componentes porque la ecuación de Dirac de la ecuación de Dirac tiene objetos matriciales de cuatro por cuatro por obligaciones se tiene que ser de cuatro por uno para que se pueda hacer la contracción la multiplicación sin problema entonces como tiene cuatro componentes uno puede organizar o repensar los términos de estas componentes por ejemplo yo tengo mi espinor que tiene las cuatro componentes yo lo llamo sí yo lo estoy hablando me voy a referir como un espinor de cuatro componentes pero un espinor de cuatro componentes yo lo podría describir en términos de dos objetos que tienen dos componentes cada uno y eso se le llamaría biespinores porque son un espinor otro espinor estos por separado son los que representan al electrón en mecánica cuántica de la ecuación de Schrödinger-Pauli de Schrödinger-Pauli o sea este sería el espinor que está spin up o spin down dependiendo del electrón en la representación de Dirac este sería el electrón y este sería el positron con su spin up y su spin down pero en nuestro caso como vamos a trabajar en la base quiral estos van a estar representados o estos grupos de C1 C2 C3 C4 C1 y C2 lo vamos a llamar que va a estar representado con el biespinor left handed y el de abajo con el biespinor right handed ¿ya? ahora ¿por qué esos nombres? esos nombres vienen porque en esta representación con estas matrices de alfa y beta y yo escribo la ecuación de Dirac que es una ecuación súper bonita esta que está acá esta es la ecuación de Dirac original la que le escribí con el alfa y beta alfa depende de las matrices de Pauli en la diagonal si se acuerdan está ahí en la diagonal y beta en la antidiagonal eso significa que si yo escribo estos objetos como matrices de matrices matrices de de cuatro componentes y a su vez o sea digamos alfa para que no nos enredo porque aquí es cuando la notación se hace empieza uno a saltar de notación en notación pero alfa y es sigma i sigma i cero cero ¿ya? pero recuerden que estas matrices las sigma i son matrices de dos por dos entonces en total este objeto es de cuatro por cuatro simplemente lo estamos anotando en bloques de subbloques de matrices si hacemos eso vamos a obtener esta ecuación la vamos a dividir en sus cuatro en sus cuatro subbloques o sea el bloque uno dos tres cuatro el primer bloque va a estar relacionado con el alfa i que son las matrices de Pauli en la diagonal menos y más menos y más multiplicando por el el nabla que está acá la derivada parcial en función del tiempo esto aunque no tiene nada en frente es una matriz va a ser una matriz de identidad entonces ahí está la matriz de identidad por la derivada en función del tiempo lo mismo acá con el mismo signo solamente cambia el signo de los sigma porque era menos y más y en la antidiagonal tenemos sigma cero por la masa que son los términos que aparecían en la antidiagonal en el caso de la representación de la representación giral ya bien y eso multiplicando por c left y c right entonces si yo veo esa matriz y a ver si se acuerdan de primero que nada de algebra albiel yo tengo esa matriz yo puedo hacer el producto de este objeto me va a quedar este objeto por c left y s por c right y el de abajo va a ser c left por esto y c right por este otro tranquilo ahora si yo digo que no existe la masa el término m igual a cero me queda una matriz que es diagonal multiplicando un vector y eso significa que me quedan dos ecuaciones completamente separadas una de la otra y eso lo vamos a ver ahora si yo simplemente digo que el término de masa es cero lo que yo voy a obtener es que mi ecuación de Dirac en realidad son dos ecuaciones de Dirac o sea dos ecuaciones donde el c left solo habla con el c left y el c right habla con el c right en el otro caso cuando la masa es distinta de cero el aquí aparece c left phi left phi left left y el de acá aparece c right y tendría una ecuación acoplada tendría una ecuación donde aparece no puedo escribir una función bonita porque me aparece la otra entonces tendría que hacer un trabajo un poquito más complicado pero en el caso cuando la masa es cero pasa de que c left y al otro lado aparece c left c right y aparece c right esto serían las ecuaciones de movimiento esto sería la evolución temporal igual a hamiltoniano por c left y qué pasa cuando yo agarro aquí una onda como son libres me va a parecer que el hamiltoniano por una función de onda imagínense que Schroinger hamiltoniano por una función de onda es igual a un objeto por la función de onda se transforma en un estado porque sería como el autovalor entonces es una función natural al hamiltoniano entonces lo bueno en el límite cuando no hay masa es que el c left tiene un término que es sigma punto p por c left y si se acuerdan lo que es sigma vector en el contexto de mecánica cuántica esto es el operador spin que nos dice para dónde está apuntando el spin de una partícula entonces si aquí me doy cuenta este hamiltoniano se vuelve bueno en cierta forma cuando la proyección de estos dos me da un signo negativo para que me dé el signo negativo acá para que me dé más un estado de energía positiva y eso significaría que yo estaría asociando que los campos o el vía spinor left handed corresponde a una orientación entre el spin y el momentum de forma antiparalela porque necesito que este para que sigma punto p sea negativo para que con el signo menos me dé positivo y sea energía positiva una evolución correcta y en el caso de acá necesito que sigma punto p sea positivo y eso significa que el vector spin y el vector momentum apuntan en la misma dirección porque si no tendríamos un signo negativo si fuera antiparalelo entonces los únicos autoestados de este hamiltoniano son los con estado positivo de orientación spin momentum y estados negativos de spin momentum que significa antiparalelo y paralelo left handed right handed porque left handed y porque right handed simplemente pensando de que si el spin si el spin apunta para allá imagínense que el spin va a significar que la partícula en cierta forma está girando según la regla de la mano derecha o sea si el spin y el momentum apuntan para allá es como si el spin estuviera básicamente el electrón se mueve girando así mientras que left handed significa porque el spin apunta en la dirección contraria significa que la rotación en cierta forma va contraria entonces significa que se está moviendo con la mano izquierda el momento apunta para allá y el spin digamos está girando así aunque sabemos que el spin no significa momento angular que no está girando pero simplemente para tener una noción de por qué se llaman left handed y right handed left handed es porque son antiparalelos el spin y el momentum right handed es porque son paralelos y eso va a servir más adelante para explicar la interacción débil por eso tanto que le estoy dando con esta cosa del left handed y right handed ¿qué cosa importante? cuando los objetos son más a cero el si left no necesita saber lo que le pasa al tree right entonces yo podría directamente quitarmelo de encima no me interesa trabajar con la parte right handed de una partícula y eso es el caso que sucede con los neutrinos en el modelo estándar ya que en el modelo estándar los neutrinos son partículas sin masa entonces no necesito tener un neutrino right handed para explicar mis campos en el caso de de la física de neutrinos simplemente me basta y sobra con tener neutrinos left handed no así el electrón ya que el electrón es una partícula con masa y por lo tanto necesito tener tanto la componente left como la componente right para poder describir el electrón propiamente tal simplemente los neutrinos al ser sin masa en el modelo estándar me basta la mitad de los de los espinores para explicar todo bien ahora vamos a ya que hasta ahora hemos trabajado con la ecuación de Dirac un poco especificando cada una de las componentes si son x y tiempo y cosas así pero nosotros lo que hemos estado viendo en gran parte del curso es la notación covariante lo que nos hace empezar a agrupar todo para tener una notación mucho más bonita desde el punto de vista de las transformaciones de Lore entonces para poder acercarnos a eso vamos a tener que introducir vamos a querer escribir la ecuación de Dirac de forma covariante la connotación de índices de Lore mu nu lo que sea pero para eso vamos a tener que introducir dos en cierta forma versiones de las matrices de Pauli el vector o del vector matriz de Pauli el vector de Pauli sigma mu contra variante donde tengo sigma 0 que es la identidad sigma 1 sigma 2 sigma 3 y el vector de Pauli con una virgulilla arriba que es sigma 0 menos sigma 1 menos sigma 2 menos sigma 3 no es el covariante sigue siendo un vector contravariante pero con signos menos en las partes espaciales como si fuera el el la matriz del vector matriz de Pauli en el mundo donde hemos dado vuelta los ejes coordenados con paridad entonces tenemos ese vector de Pauli y ese vector de Pauli si hago eso mi ecuación es de 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 Dirac que originalmente la tengo acá vamos a quitar eso que está ahí que originalmente yo tengo sigma 0 menos sigma punto nabla eso como yo sé que la derivada del tiempo va a estar asociado con D0 y el nabla con de vector o de I esto que está acá es una contracción donde yo tengo sigma 0 D0 menos sigma 1 D1 menos sigma 2 D2 menos sigma 3 D3 etc 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 y esto yo lo voy a poder escribir como una contracción de dos objetos de sigma mu con la derivada por ejemplo simplemente por conveniencia de la notación y eso es lo que tengo acá simplemente estoy escribiendo lo mismo solamente que lo estoy escribiendo en la notación coherente no estamos metiendo nada de nueva física simplemente estamos puliendo la notación para que sea compatible y cuando lleguemos a ese paso que sea ver cómo se comporta la realidad especial en el contexto de la ecuación de Dirac ya tenemos ese término el término de masa está igual entonces uno cambia porque era una era sigma 0 era la identidad y en la parte right handed que era el de abajo que era el segundo de la ecuación de Dirac que está acá abajo que aquí si se dan cuenta tenemos un signo más por eso sale la matriz de Pauli la matriz de Pauli sigma mu que está acá menos la más ¿qué cosa va a ser importante? y por qué a veces uno se complica tanto o camina con tanto cuidado cuando piensa en spinores es el hecho de que cuando vimos por ejemplo la ecuación de Klein-Gordon el campo phi el campo escalar era un número real o complejo que se evaluaba en la posición en x mu cuando veíamos el campo electromagnético de la mu era un vector un cuadrivector de Lorentz que se evaluaba en una posición y ahí lo único que teníamos eran índices de Lorentz dando vuelta para arriba abajo mu y nu dando vuelta en este caso se complica un poquito porque tenemos índices de Lorentz relacionados porque aquí aparecen los mu pero estos objetos tienen no son vectores no son escalares son espinores y eso se les va a memorizar que tienen índice espinorial que no es lo mismo que un índice de Lorentz y no es lo mismo a no tener ningún índice no es lo mismo hacer escalar o sea estos objetos formalmente como estas son matrices de 2 por 2 este va a tener que tener un índice porque tiene dos componentes para que todo esto cuadre de forma sencilla para que sea finalmente una ecuación propiamente tal ahora bien ya como para ir redondeando esta parte de la ecuación covariante después vamos a ver la de verdad la que actualmente uno escribe simplemente aquí estamos introduciendo parte por parte para que no sea un balde de agua fría tan grande si yo agarro la ecuación de Dirac de nuevo le hago el cuadrado o sea le aplico de nuevo este mismo operador enfrente yo ya sé que las matrices alfa y beta me tienen que dar tal que e cuadrado igual a p cuadrado más m cuadrado eso significa que las partes de temporal y del gradiente del nabla van a dar una combinación de este estilo la segunda derivada temporal menos el gradiente más la masa igual a cero porque esto tiene que ser e cuadrado o sea menos e más p cuadrado menos m porque todo esto al final es la relación de energía y momento y este objeto que está acá nosotros lo vimos en la ecuación de Klein-Gordon era esta derivada de mu de mu más m cuadrado igual a cero entonces eso también indica que cada componente cada si si uno si dos si tres si cuatro a su vez también satisface una ecuación de Klein-Gordon o sea la ecuación de Klein-Gordon está en todas las ecuaciones de movimiento ya sea el campo escalar del campo espinorial y del campo vectorial porque las ecuaciones cuando vimos las ecuaciones de Maxwell cada componente el a cero a uno a dos a tres a cuatro satisfacía una ecuación de Klein-Gordon la cosa es que el resto de las otras partes ponen relaciones entre los distintos componentes en el caso del campo electromagnético las ecuaciones de Maxwell relacionaban el a cero con el a uno con el a dos con el a tres con el a cuatro aparte de la ecuación de Klein-Gordon y en el caso de Dirac la relación entre psi uno psi dos y tres y cuatro está relacionado por la ecuación de Dirac pero todas satisfacen la ecuación de Klein-Gordon cada una por su lado ya entonces acá la moraleja es solamente haber pensado que la energía en vez de ser E cuadrado igual P cuadrado más E cuadrado era simplemente E igual alfa P más beta B M se da un salto cualitativo y descriptivo de otros objetos que hay en el universo aparte de los campos escalares los objetos sin spin y de los objetos con spin uno que eran las ecuaciones de Maxwell ahora se introduce un nuevo objeto que son los objetos con spin un medio que era el hecho de que en el momento era lo que llamaba la atención bueno aquí no lo comenté en su momento cuando pasamos la diapositiva en correspondiente pero la ecuación de Dirac en cuatro años más va a cumplir cien años porque fue hecha en 1928 esto es física del siglo pasado del inicio del siglo pasado y son saltos cualitativos súper grandes en cuanto al entendimiento de la física del momento o sea esto relativamente especial ya empezaban a ser todo un un suceso que iba a revolucionar ya sea la ciencia y la tecnología actual en el mundo de este siglo bien entonces la ecuación de Dirac covariante tenemos esto que está acá cada una se hace una ecuación de Klein-Gordon y como tarea y ejercicio simplemente darse cuenta realmente que si ustedes toman alfa y en la representación quiral y beta en la representación quiral y calculan esto les va a dar que beta cuadrado es la identidad de que el anticonmutador para cualquier alfa y les va a dar cero y que el alfa alfa y alfa j anticonmutador les va a dar dos veces la identidad de 4x4 por la delta y j ya entonces ahora simplemente para ir redondeando la clase ya que esta parte era era de introducción a la ecuación de Dirac aún nos queda un camino para llegar a la ecuación de Dirac que conocemos la que vemos la que ustedes van a ver después cuando estudiemos el modelo estándar este digamos que era la versión escrita de forma no sé si llamarle no bonita pero de forma que necesitamos cambiar la letra a cada componente de la ecuación de Dirac nosotros queremos escribir como en su momento la ecuación de Maxwell era simplemente F o la granjiana de Maxwell era básicamente F1 F1 un objeto muy compacto muy bonito muy fácil de recordar como escribir la ecuación de Maxwell en vez de acordarse de la ecuación de Maxwell en notación antigua en notación con rotores y divergencias con la ecuación de Dirac uno quiere hacer lo mismo como la puedo escribir de una forma que sea bonita y fácil de recordar entonces con las matrices alfa y beta no es una forma bonita porque uno se tiene que andar acordando como es la forma de alfa como es la forma de beta si nos damos cuenta en la notación quiral me debo acordar que con un menos este es diagonal y el otro es antidiagonal existirá una forma de escribir las matrices alfa y beta de tal manera que sean consistentes y uno simplemente de la misma manera que uno llamaba la matriz sigma mu pauli y el sigma tilde que son consistentes porque simplemente mu va de 0 a 3 pero alfa y beta no hay que hacer diferencia entre uno y otro y la respuesta es sí y se llaman si teníamos las matrices alfa y las matrices beta a alguien se le ocurrió que el mejor nombre eran las matrices gamma las matrices gamma permiten escribir las matrices alfa y beta de una forma más compacta o sea no las matrices alfa y beta sino que la ecuación de direct mucho más compacta de lo que hemos estado viendo ahora entonces por ejemplo las matrices gamma se van a definir de tal manera que el gamma 0 va a corresponder al beta y el gamma i o sea la parte vectorial de nuestra matriz de nuestras matrices la 1, 2, 3 van a ser beta por alfa i de tal manera que vamos a tener un objeto que se llama gamma mu gamma mu siguiendo como la idea del sigma mu o del sigma virgulilla mu que va a ser un gamma 0 y después la parte vectorial o la parte espacial de este vector de matrices de cuatro componentes gamma supra i ¿cuál es la idea? al definir este objeto las matrices gamma primero que nada las relaciones con mutación ya no hay que separarlas si es beta cuadrado igual a la identidad o alfa alfa beta el anticomitador te da cero o que la alfa con la otra sino que todas cumplen una única relación de conmutación independiente si es 0 1, 2, 3 lo que sea que es el anticomitador de gamma mu coma gamma nu tiene que ser igual dos veces la métrica y aquí empiezan también las relaciones con cosas posiblemente relacionadas con realidad general la métrica mu nu y la identidad de 4x4 y eso va a amplificar esta relación simplemente esta relación de anticomitación va a implicar dos cosas primero que gamma 0 al cuadrado va a ser la identidad y que gamma i al cuadrado o sea multiplicadas por ella misma van a ser menos la identidad simplemente esta la única relación ya no hay que estar acordándose tres relaciones sino con una batizora que es la otra cosa importante que esta relación para la gente que lo más probable que en teoría de grupo no la hayan visto pero que no la hayan escuchado es lo que se llama o da pie a entender lo que se llaman las álgebras de Clifford en el caso de para los que hayan visto teoría de grupo cuando uno tiene relaciones de conmutadores entre los generadores del grupo uno define lo que es el álgebra del i porque son grupos continuos pero cuando uno tiene relaciones de anticonmutadores se le llama álgebra de Clifford y sirve para definir objetos como los espinores todos se empiezan a juntar desde el punto de vista de teoría de grupo muchos de los aspectos que estamos viendo se explican como teoremas o aplicaciones de objetos matemáticos aplicados a objetos físicos pero del punto del contrario porque digamos Pauli no conocía las álgebras de Clifford sino que él conocía los experimentos por los electrones y es bonito darse cuenta de que la física por un lado iba apuntando a objetos que estaban en matemáticas por detrás así como caminos distintos iban coincidiendo que otra cosa interesante del álgebra de Clifford de que más adelante va a dar pie pero no en este curso más adelante dependiendo a lo que se dediquen a entender o van a aparecer unos números que no son números reales que no son números complejos no son otros números que se llaman variables de Grassman que son números que anticonmuten consigo mismos o sea números que al cuadrado valen cero pero son números entonces salen ahí otros objetos y esos son como el núcleo de los fermiones porque un fermión no lo puedo apilar dos veces consigo mismo porque me da cero o sea digamos en cierta forma yo no puedo poner dos fermiones por el mismo estado en el mismo punto porque tengo el principio de exclusión y eso está relacionado también con las variables de Grass bien entonces para ir terminando con esto y para que hagamos un ejercicio pensando para la prueba tenemos que las matrices gamma en esta notación en la representación quiral van a ser convenientemente bonitas de escribir porque las matrices gamma van a ser en la antidiagonal tenemos el sigma virgulilla mu y en la otra antidiagonal tenemos sigma u una forma súper regular ya no tenemos que andar cambiando si es alfa aquí y si es beta acá sino todas quedan en la antidiagonal mientras que en la representación de Dirac que es la representación que no vamos a usar para describir el modelo estándar aquí quedan más fea entonces también por conveniencia de forma más sistemática de describir las matrices quedan de esa manera ya y ahora para terminar esta parte de las matrices gamma y después en la clase del jueves vamos a poder trabajar bien lo que es la ecuación de Dirac o la ecuación más bonita de la física que se llama es que estas matrices gamma tienen otras propiedades más o sea del solo hecho de que el tipo empezó a tirar de un hilo y empezaron a salir propiedades de todos estos objetos tenemos una matriz que se llama la matriz gamma 5 que es básicamente la multiplicación de todas las otras matrices gamma si yo las multiplico todo me da un objeto que anticonmuta con todas las matrices gamma 1 o sea en cierta forma yo podría poner aquí podría poner la regla de anticonmutación entre 0 y 5 para agregar la matriz de gamma y la matriz gamma 5 tiene esta pinta es la representación quiral menos sigma 0 sigma 0 diagonal ¿cuál es la gracia? de que si yo hago estos objetos que son la identidad menos gamma 5 solo me quedo con sigma 0 acuérdense que sigma 0 es la identidad y este otro objeto que es 1 más gamma 5 me deja sigma 0 abajo y todo el resto 0 estos objetos que están acá se le van a llamar proyectores quirales ¿y cuál es el rol? que si yo tengo un 1 0 0 0 y lo multiplico por un vector que es AB el resultado de esta matriz por AB me va a dar solo A y abajo 0 y el resultado de esta matriz me va a dar B y arriba 0 o sea me va a separar la parte left de la parte right y eso va a ser una propiedad interesante y aquí hay muchas cosas con la matriz gamma 5 que no es necesario agregar desde ahora pero si simplemente con esas definiciones nosotros lo aplicamos sobre un spinor de 4 componentes que está subdividido en su parte left y su parte right el proyector right me entrega solo la parte right y el proyector left me entrega solo la parte left y la otra me la hace 0 eso del punto de vista de operadores o de matrices significa que las matrices en cierta forma son ortogonales porque cada una me separa una parte de la otra y también son idempotentes o sea si yo aplico dos veces el proyector left handed me sigue dando el left handed si yo aplico dos veces el right handed me dan dos veces el right handed si yo aplico el left handed y después el right handed o el right handed y después el left handed me va a dar 0 entonces en cierta forma es como una una matriz que nos permite separar de mi espinor una parte de la otra entonces eso va a ser interesante en el contexto de las interacciones débiles cuando lo veamos en su momento todavía nos falta un camino todavía nos falta el camino más no tortuoso pero sí un camino que no hemos cubierto ya que partimos primero con los campos escalares después con las ecuaciones de Maxwell después juntamos los campos escalares con las ecuaciones de Maxwell ahora empezamos con las ecuaciones de espinores y el siguiente paso sería juntar las ecuaciones de espinores con las ecuaciones de Maxwell entonces vamos a ver la ecuación de Dirac y después al meterle electromagnetismo vamos a poder ver lo que se llama QED el electrodinámica cuántica o sea que es el lagrangiano que explica al electrón con su spin con carga eléctrica interactuando con un campo electromagnético pero del punto de vista del lagrangiano nos vamos a meter a resolver o sacar ecuaciones muy complicadas simplemente ver por arriba lo que está detrás de una de las ecuaciones más bonitas de la física bien para ejercicios de esta parte y aquí sigue agarran cualquier libro de física de partículas y hay 800.000 ejercicios de propiedades de matrices gamma por todo lo que tiene que ver entre teoría de grupo estructura del espacio de tiempo etcétera y aquí simplemente una pequeña un pequeño ejercicio que es simplemente ver si yo hago gamma mu con gamma mu estos funcionan como si fueran vectores del orden pero matricial me va a dar cuatro veces la identidad y si hago un sándwich de matrices gamma mu con otra matriz gamma nu me da menos dos veces gamma nu son propiedades y lo otro es que las dos transformaciones las matrices gamma en la representación de Dirac son iguales a la gamma de la representación de Quiral y es que la hago un sándwich con esta matriz U que son matrices identidad simplemente que vale decir que una es una rotación y lo vemos de una forma con respecto a la otra bien ah bueno y esa era la última positiva entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser o sea esta es la parte de ecuación de Dirac que claramente no entra para la prueba de ahora pero si va a entrar para la prueba 2 vamos a hacer un ejercicio pero primero vamos a parar esta grabación y así hacemos el ejercicio tranquilamente eh y así